Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Nena de Nena Postes, para los que no me conocen, el día de hoy quiero decirles que los quiero muchísimo y quiero desearles un feliz, feliz año nuevo, espero que se la pasen súper, súper bien con todos sus familiares, sus amigos y sus seres queridos. Gracias a cada uno de ustedes que es parte de este canal, los quiero muchísimo, gracias por todo lo que han hecho por mí a largo de este año, han sido de gran bendición en mi vida y quiero darte las gracias. Así que muchísimas gracias, muchos besos, celebren, cuídense mucho y recuerden que lo más importante en la vida es tener salud. Así que los amo, Dios me los bendiga y que Dios llene de paz, de armonía, de muchísimo amor, de muchísima salud y muchísimas bendiciones cada uno de sus hogares. Los quiero muchísimo, los estamos viendo muy muy pronto. Gracias, a celebrar. Gracias. Gracias.